¡Muy buenas! Soy Nuyay y hoy estamos en Solo en Minecraft 3 En el capítulo anterior hicimos muchísimos adelantos porque ya la casa empieza a tomar forma Esto es la entrada, está tapiada, no tengo muy claro por qué seguramente me perseguiría un ejército de zombies en el capítulo anterior Y también hicimos aquí un huertecito además, hoy es un capítulo muy especial porque mañana, mañana es fin de año Y por tanto hoy estamos de celebración, hoy vamos, hoy vamos a celebrar sacando a nuestro burrito desde el interior de la torre al exterior No sin antes, primero voy a abrir la puerta porque no tengo muy claro, porque la cerré la verdad Y vamos ahí a picar y a abrir todo esto, seguramente quedaría subir rápidamente Ah, claro que no tenemos escaleras, no tenemos escaleras, lo que tenemos son muchos bloques de roca, de buena roca Que vamos a utilizar para construir las escaleras y darle más formilla a nuestra torre, claro que sí Vale, le damos, me falta un pelín, bueno da igual, eso ya lo quitaremos desde arriba No pasa absolutamente nada Un poquito más por aquí Ahí está, ya lo tenemos todo Aquí tenemos el huertecito que de momento no ha crecido nada, así que vamos a empezar con la construcción Aquí tenemos a nuestro burrito, que no queremos que se nos caiga hacia abajo Y escaleras Las escaleras van a ir aquí Bueno, es que aquí está el burrito Vamos a empujarle Ahí le empujamos un pelín ¡Perfecto! Y aquí vamos a construir las futuras escaleras de la casa en el capítulo de hoy También me gustaría intentar volver a bajar a las profundidades Porque yo creo que podemos ya plantar cara a los enemigos Al menos un poquito Para conseguir algunos objetos Sobre todo me gustaría conseguir la montura La montura para caballos O en este caso para burritos Ahí lo tenemos Un poquito más Pim, pam Pum, 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 pum ¡Perfecto! ¡Perfecto no! ¡Perfectísimo! Ahora hacemos aquí Picamos aquí Vale, cuidado Igual en el capítulo de hoy me estáis escuchando un poco diferente O estáis viendo la imagen un poco diferente O el ratón va diferente No lo sé La verdad es que no lo sé Pero es que he cambiado de ratón He cambiado de programa de grabación Y... Claro Pues puede que las cosas vayan un pelín diferentes en los próximos vídeos De todas formas Decírmelo Y... Habréis visto un pequeñito corte Le he subido la sensibilidad al ratón A ver si así va mejor Igual me he pasado Le he puesto 150 De sensibilidad Pero es que me daba la sensación De que iba un poco Pilladito Ahora me da la sensación Todo lo contrario Que va demasiado Pero si no Ahora le pondremos 120 Recomendarme ¿Cuál sería una sensibilidad buena para Minecraft? Porque realmente Es algo que me inquieta ¿Veis? Ahora va demasiado Sube un poquito Y el ratón dice ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego crack! ¿Veis? Vale Perfecto Y aquí ya subiríamos Voy a volverla a cambiar No vamos a hacer cortes Así lo veis vosotros también ¿Veis? Lo tengo en... En... Controles Y vamos a ponerlo... Eh... 110 Bueno 105 Es que esto es lo que... ¿Cómo lo tenía? No, no, no lo sé Dejádmelo en comentarios Dejádmelo en comentarios ¿Qué sensibilidad le pondríais para jugar? Porque, eh... No sé si es que El ratón Cada ratón tiene una sensibilidad preestablecida Y por tanto luego Tú la vas adaptando O... O simplemente Es que debería... No sé Que... El cambio de peso del ratón O lo que fuera Vale Aquí ya tenemos las escaleras Para subir a la primera planta Eh... Lo que me gustaría es Si tenemos escaleras Aquí, 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 aquí Vale Pues vamos a sustituir Vamos a sustituir Lo que vienen siendo Estas escaleras O no harán falta Igual si las pongo Así No hace falta Sustituirlas Sí, mirad Me quedo pillado No puedo subir más Porque aquí hay Una Y dos Vale Uy Esto no va Mira, mira, mira Vale Más Tenemos que quitar más Esto es toda una obra De ingeniería Ahí lo hemos quitado Esta también Y ahora ponemos esto ¿Por qué se pone al revés? Vale Genial Y la última Vale Pues ahora tenemos Una bajada Mucho mejor Que la que teníamos Mucho más Óptima Y todo esto Se tapia Si en algún momento Necesito hacer alguna salida O alguna cosa Ya la haré Por aquí Por aquí Por aquí Y esto También se tapia Tiki Tiki Taka Taka Y esto Lo vamos a quitar Y vamos a poner Esto aquí Genial Pues ahora ya podemos Acceder al piso superior Y nos faltaría Poder acceder Al superior Del superior Y eso lo vamos a hacer Pues por ejemplo Aquí ¿No? Podemos una escalera No Mejor Así Aquí Vosotros creéis Que quedaría O bueno Podemos dejar Estas escaleras de pared Así si Se colaran enemigos Por aquí ya no suben Y si suben Les podemos reventar Mejor Si yo creo que lo vamos a dejar así Vamos a mirar Necesitaba algo No recuerdo ahora mismo El que Pero A una mala Lo que vamos a hacer Es como os había dicho En el capítulo de hoy Bajar otra vez A las profundidades Y intentar seguir Liberando Todo Toda la parte inferior Que está tomada por los enemigos Para ello voy a necesitar Casquito Y para ello voy a necesitar Eh Digamos unos pantalones De hierro Así que Vamos con ello Casquito Ahí lo tenemos Ups Ahí lo tenemos Y Pantaloncitos ¿Veis? Ahora Al mover esto Como que me va muy lento ¿Veis? Es extraño Es extraño Vale Ahí lo tenemos Perfecto Esto nos lo quitamos Nos ponemos Pim pam Tenemos armadura Completa de hierro Tenemos escudo Tenemos espada de hierro Tenemos un cubo Por si hiciera falta Y vamos a dejar Todos los materiales De construcción En el cubo de materiales En el cofre de materiales Que es este de aquí Vale Estas semillas Tendrían que ir En otro sitio Pero lo ordenaré Fuera de cámaras Ahora vamos a dejarlo Todo un poquito así Como caiga Pim pam Pum Pum El hierro también Las flechas No Los palos No Esto si Esto no No Esto 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 Vale Y así Ya tenemos El inventario vacío Para poder ir A explorar Las profundidades Hoy va a ser Un capitulito Corto No quiero hacerlo Excesivamente largo Pero Ya sabéis que Todos los sábados No falla Todos los sábados Solo en Minecraft 3 Y Voy a intentar hacer Algún vídeo Uy 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 Algún vídeo De cara Para estas fiestas Algún vídeo especial Pero Ya veis que Vais a tener Reviews de mods Si puedo Vais a tener Five nights at freddy's O ya lo habéis tenido Porque realmente Lo estoy grabando Unos días Bueno unos días antes Tampoco Un día Dos Antes Y Por eso Lo voy a grabar Todo junto Para que lo podáis tener Poquito a poquito En pequeñas dosis Vale Ya sabéis Como se bajaba Las profundidades Al 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 universo Del pillamiento Que es por aquí Por aquí Ala Ostras Y como Inuya sube Inuya se va No tengo comida Uy 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 Que, 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 que No veo nada No veo nada En serio ¿Qué ha pasado? Vale, vale Cuidado Cuidado Porque Podemos pillar Habéis visto ¿Habéis visto? En serio Porque si Esto ha sido una muerte Porque si Porque mira No voy, no voy a ir No voy a coger nada Porque No entiendo por qué Mi personaje se le ha olvidado Nadar Ha dicho yo Yo el nadar No No es lo mío Yo no Yo no hago esas cosas ¿Sabes? A ver Vamos a intentar Volver Ahora ya tenemos No, volver pero con comida Porque luego Tenemos la En la gran problemática De que no tenemos comida Entonces Vamos a subir Recogemos alimentos Volvemos Hemos recuperado Toda la vida Lo cual es Bueno Sin gastar comida Entonces eso siempre va bien Y por aquí Vale Ya estamos fuera No me acostumbro ahora Que ha cambiado la casa Es como en plan Vamos allá Uy, uy, uy Vamos allá Ahora sí Y la comida estaba En este cofre No La comida estaba En este cofre Uf Pero tampoco hay mucha Por no decir Que no hay nada ¿No tenemos comida? No Bueno, tenemos No Tenemos ilusión Tenemos ilusión Pero no tenemos comida Vale, pues Bajamos sin comida Ya la encontraremos Por el camino A no ser que esté en el horno No Porque está en este horno No ¿Y aquí? Bueno No pasa nada Vamos a bajar Vamos a ir A buscar Lo que Ah, ya no sé Que por la noche Haya crecido No, aún le queda un poquito Vamos a ir A saco A saco Entramos Salimos Intentamos agarrar Lo que se pueda Porque realmente Si os habéis dado cuenta Hemos pillado Porque Primero la pantalla Se ha vuelto oscura O sea Lo estáis viendo todo Primero la pantalla Se ha vuelto oscura Y luego Y luego Hemos empezado a caer A caer Porque sí Bueno, bueno, bueno Entramos por aquí Ya nos conocemos esto Como nos conocemos todos Esta zonita La zonita buena Vale, perfecto Y Aquí hay un huerto Ah, no Vale Nos ponemos Armadura completa Nos ponemos el escudito Y vamos con la espada Enfrente Esto no es la espada Ahí estamos La espadita Perfectísimo Caemos aquí Vale Vamos bien de vida Ahora se me recupera Ese medio corazón Ahora en principio Aquí no debería haber Nadie esperándome No lo hay Y La otra vez Entramos Por aquí Por aquí Porque si está tapeado Es porque Entraría por aquí La última vez Tengo el pico Ostras Ostras Que se me ha spawneado En la cara, eh Ostras Además no puedo salir Vale Y me da Uh, me da armadura, eh Bueno, un poco Pocha Pocha no Pochísima Pero bueno Algo es algo Vale Ripinuya Ahí tenemos que ir Vale Vale Bien, bien Lo tenemos controlado Vamos a romper esto Además Perfectísimo No viene nadie No, cuidadito Que no venga nadie Por la espalda Bueno Ostras Y no Y no El táctico Me llamaban Lo que me va a faltar ¿Qué me estás contando? Tenemos un spawn dentro A ver si me puedo quedar así quieto Perfecto Me interesa que me disparen Porque se golpean Se hacen daño a ellos Y entonces Simplemente es quedarse quietecito ¿Ves? Bien quietito Ey Pero ¿Por qué me sacas el menú? Vale Mucho cuidado Además No puedo recuperarme la vida No puedo regenerar Mucho cuidado Se están pegando Me gustaría entrar No puedo Es que no puedo entrar No sé por dónde está la entrada Vale Y ahora este muere De golpe De calor Va a morir De golpe de calor Vale Le queda medio corazón O sea Una flecha que rebote mal Una flecha que rebote mal Venga Vamos Y me viene otro Y me viene otro Además Con una velocidad Loquísima Es que de un esparazo Me mata Que me ha roto el escudo Pero esto ¿Qué es? ¡Vualá! Vamos a intentar recuperar Lo que se pueda Y ya está Vamos a subir Coger una manzana de oro Armadura Puf Y escudo Lo que más falta hace Es un escudo ¿Habéis visto Que se generaban dentro? Eso debe Debe haber Un spawn Pero que raro Que raro Que haya un spawn Porque la otra vez Estuvimos luchando ahí Y no había Y no habían enemigos Bueno, bueno, bueno Si es que está claro Que la trama de la serie Mirar que hay dimensiones No hemos ido a un alnether No hemos conseguido un diamante Queda mucho me refiero Pero De verdad Igual En el capítulo de hoy También cambiamos Estas escaleras Porque esto de ir dando vueltas Como si estuviéramos Como si fuéramos Un pato mareado Vale A ver Tenemos hierro Y madera Poquita madera ¿En serio que no tenemos madera? Pues no Pues no tenemos madera Bueno, no pasa No pasa nada Eh Aquí hay más hierro No Tiene que haber hierro Porque lo he dejado antes ¿No puede ser que solo tengamos Dos de hierro? Que sí Que tenemos solo dos de hierro ¿En serio? Ostras A ver Tenemos ahí las tumbas Quiero decirte La ventaja es que Se guarda todo dentro de la tumba Y eso es muy bueno Podemos hacer un escudo Porque puedo ir a por madera Así rapidito Hacemos el escudo Bajamos con el escudo Y ya intentamos recuperar las cosas Como es de día Igual El enemigo se despaunea Esto está a punto de crecer Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Vamos a por maderita Por ejemplo Este árbol Que ya está medio cortar Necesitamos Dos De madera Creo Bueno Vamos a coger cuatro Por si acaso Pero me parece Súper extraño Como se estaban Spawneando los enemigos Ahí Súper extraño Vale Ya lo hemos agarrado Ahora tenemos esto Los transformamos Dieciséis Genial Y Que cosa más extraña Vale A ver Que queremos hacer Un escudín Por ahí Y por allá Genial Y ahora Esto ahí Tenemos el escudo Vale Es decir No podemos hacer daño Pero podemos defendernos O sea Defendernos Protegernos Mejor dicho Y ahora vamos a bajar Y vamos a intentar Que no nos maten Yo creo que si conseguimos Que no nos maten Ya contentos Porque Te has dado cuenta Os habéis dado cuenta De que El señor esqueleto El señor Huesitos Tenía Espada Con aspecto ignio O sea No era una espada En plan Bueno Te golpeo Soy muy rápido Porque tenía B12A Acelerada Soy muy rápido Y tal Pero bueno Ya está No, 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 no Aspecto ignio En la espada Con dos huevos A ver Vale Bajamos Hemos perdido Medio corazón Pero ya sabéis Que suena igual Vale A mi Me están Vacilando Me están Vacilando O sea Me estaba siguiendo Un creeper De donde De donde Si estaba saltando Y yendo por Por zonas Con agua Quiero decir No No, no, no No tiene No, no No tiene sentido No tiene sentido Esto Vamos a ir Super rápidos Está todo guardado En tumbas Así que en principio Nada se pierde Excepto lo que Lo que lancio Si robó pura tumba Y no puedo No he llegado a cogerlo Pero si no ¿Ves? De donde salen Ostras Ostras Que aquí hay otro mundo Venga hasta luego No, me voy Me voy Me voy Me voy Adiós Adiós No, no, no No quería No quería No quería No quería entrar No quería entrar No quería entrar Ostras ¿Qué hora? ¿Tú qué pintas aquí? ¿Pero qué haces? Por favor Esto Esto No es que sea injusto Es que es injustísimo Y además Me va empujando Venga Lleva un lepisma Sí, sí A ver Una cosa es el bucle De pillamientos Digamos Merecidos O porque Te obcecas Yo Yo lo entiendo Otra es esto Otra es esto Voy a intentar La araña Estaba un golpe La cosa está muy complicada Caemos aquí Vale Por aquí Ignoramos Vale Primer desafío Aquí hay una araña Vale Aquí estoy yo Genial Bien Qué bien Qué alegría Me voy Sí, sí Que me voy Que me dejes en paz Déjame en Pero por favor Vale Me pongo esto Genial Vamos a enfrentarnos Primero a este señor Dispara Dispara Amigui Vale Primera flecha Segunda Bueno Esta no la he dado Venga Perfecto Este pilla Espérate Porque ahora vendrá La lepisma de antes Vale Dos Tres Cuatro Venga Venga ¿Veis? Escucháis la lepisma ¿Verdad? Venga No 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 Por favor Dejarme en paz Fuá A ver si puedo Que uno se ponga Encima mío Perfecto Y se peguen Entre ellos Es que Es increíble Es Malditamente Increíble Ahí Muy bien Ya se ha enfadado Ya se ha enfadado Venga Hasta luego Y Perfecto 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 Ahora tapio esto En plan Venga Hasta luego Cracks Vale Me pongo La armadura Completa Perfecto Me bajo La espada Bien 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 Y ahora Vamos a recuperar Vamos a recuperar La segunda Cosita Que es Esto Por el pago Que me han dado Dejarme En paz Ahí estamos Vale Vamos a tirar Cosas Para recoger Otras Tiramos Esto Tiramos Esto Zanahorias Imprescindibles Ahora mismo Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Tiramos Esto Intentamos Vuelo 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 Creo que he recogido Más cosas De las que he tirado Voy a hacer un agujero Voy a hacer una zanja Que por cierto Me dijisteis muchos No se si Durante el directo O una vez Se acabo el directo Que hiciera una zanja Que los tirase A todos a la zanja Y que luego Tira la lava Y ya está Y se acabo Se acabo el lio Y la verdad Es que tenéis Toda la razón del mundo Esta no va a ser la zanja A la que les voy a tirar A ellos Pero si A la que voy a tirar Pues cositas Porque es que esto es Terrible 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 No estoy tirando Los marcadores de muerte Porque ya sabéis Que me gusta coleccionarlos Para Bueno Saber cuantas veces Hemos muerto en la serie Bloque Bloque de verrugas Del nether Vale Este lingote De hierro Fuera Vamos a agarrar Todo esto Vamos a comer Fundamental Tenemos zanahorias Vale Genial Ahora Lo divertido Va a ser salir También os digo Que no va a ser Una cosa sencilla Más Más cosas para tirar La carne De zombie No porque puede ser útil Siempre es muy útil Al final Estos palos Porque ya tengo demasiados La madera que sobra Pongo aquí Y esta La tiramos A ver Bueno 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 Por irrompibilidad Y reparación Esto me va Cuantas veces Morí aquí Todas Todas las posibles A ver Más espadas Voy a tirar Una espada Me sabe mal Pero Es que hay que Deshacerse De estas cosas Porque Si no es que No nos vamos a poder Llevar lo bueno Que está aquí No sé lo que es Lo bueno Vale Es como Un concepto Una idea Pero Vale Hemos recuperado Misión de rescate Se va a llamar El capítulo De hoy Fiera ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Crack Crack Bájate No ves que te puedes caer Y hacerte daño No ves que alguien Te podría dar Un espadazo En la cabeza Ostras Hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí Fua No Paso Paso de ellos Paso de ellos Paso de ellos Porque luego se me lía Bueno Bueno Arco Arco de la muerte Y la destrucción Las cuerdas Es que sí que son necesarias Voy a tirar La pala Porque se puede hacer más Y creo que ya lo tenemos todo Vale Me gustaría seguir avanzando Así que Ostras Pero ¿Por qué? Me gustaría saber Cómo aparece Esta gente Me gustaría saber Cómo aparece Esta gente De verdad Te lo digo Vale Cuidado Cuidadito No Es que es terrible Pero ¿Cómo aparece? ¿Esto qué es? Que está tan petado ¿Sabes qué puede ser? Que está tan petado De Tan lleno De Enemigos Que 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 al no caber Se spawnean Fuera de su zona Eh Tradicional O de su forma De su zona Básica De De spawneo Es la única explicación lógica Vale Pues vamos a intentar Coger los objetos E irnos Agarramos todo Y nos vamos Y a tomar por saco Es Es la La segunda opción ¿No? Hacemos un poquito El lío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tío ¿Qué me estás contando? Uy Aquí hay un Inuya Vale Es que no tenía Nada Vale Y aquí hay Qué bien Voy a explorar Por explorar Por ver un poquito Si hubieran armas Hubiera Hay una pistilla de lava Eh pues Nunca va mal una pistilla de lava ¿Sabes? Porque puedo tirarlos A ver si puedo tirarlos Pero no tengo pico Es que no puedo picar No puedo hacer nada Que no se caen Que no se caen Que les da igual Que Pero Fuas A ver Me gustaría recuperar Pero ¿Y cómo lo recupero? No puede ser Hay que dejar ahí las tumbas Hay que dejar ahí las tumbas Hemos conseguido Digamos Almacenar todos los objetos En una única tumba Pero hay que dejarlo Hay que dejarlo ahí todo Eh Hay que conseguir diamante Hay que bajar Con manzanas Encantadas Hay que conseguir La mesa De encantamientos Y Y ya está Porque es Alucinante Mira hemos hecho Unas escaleras Súper útiles En el capítulo de hoy Es alucinante Como te revientan Es que es Malditamente Alucinante Y ahora está Todo el pasillo Llenísimo Que supongo que Se des-spaunearán Pero Y con pociones De fuerza Pociones de salud Vamos a empezar A craftear Tengo verrugas Avisales Si no me equivoco Así que Si Y se pueden plantar Además Entonces Vamos Para el capítulo siguiente Lo que vamos a hacer Es equiparnos Y vamos a bajar Allí Pero Con pociones De salud Con pociones De De curación Con pociones De De muerte Vamos Bueno Incluso con pociones De daño Porque Al ser tantos Enemigos Se pueden tirar Y hacer mucho daño Y vamos a bajar Muy fuertes Porque Teníamos ya los pasillos Construidos Para que no nos dieran Y ahora ya se spawnean Fuera de los pasillos Así que Es Terrible Pero bueno Si os ha gustado Este capítulo Ya sabéis Darle a like Compartirlo con todos Vuestros amigos Si no estáis suscritos Suscribiros Y hasta la próxima Y hasta la próxima No estáis suscritos